Y con motivo de celebrarse la Semana del Ambiente, en la ciudad de Río Cuarto se desarrollan diferentes actividades. Ayer vieron comienzo en el Teatro Municipal, algunas, otras van a tener su espacio en distintos escenarios, entre ellos el Viejo Mercado y el Parque de los Azudes. La Universidad Nacional de Río Cuarto también tiene una importante presencia a través de profesionales, especialistas. En este caso estamos con Antonia Ollero, ella es docente de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, vos vas a tener a tu cargo, en el marco de esta propuesta, una charla sobre el Espinal y la Reserva del Chocancharaba. Sí, correcto. ¿En qué va a consistir? Bueno, un poco la función en conmemoración del Día del Ambiente, que es mañana, hablar un poco de las reservas y de los espacios abiertos o los espacios verdes, qué significan para nuestro ambiente. Son sistemas que realmente actúan como purificadores del mismo. Y bueno, es importante, es un momento adecuado como para refrescar o hacer referencia de su importancia y de cómo se viene trabajando y qué es lo que se hace por nuestro ambiente. Me dijiste algo puntual. Son espacios purificadores. ¿Hay conciencia, hay conocimiento por parte del común de la gente, del ciudadano, que lo transita, que habita este espacio, de la relevancia que tiene? Bueno, yo creo que no, porque si no seríamos muchos más los que trabajaríamos en eso. Pero siempre es importante la continuidad del trabajo en este tipo de actividades. Cosas de que, bueno, los que no sepan se informen y los que ya lo saben refuercen su acción a diario. El lema justamente de este año, porque este se festeja en el mundo, el Día del Ambiente, el lema es justamente bajar la contaminación de nuestro aire, o sea, un aire mejor. Se sabe muy bien, ¿no es cierto?, de los índices de mortalidad por la contaminación ambiental del aire, que son muy elevados a nivel mundial. Y bueno, justamente lo que se busca es con accionares a distintos niveles, bajar esa mortalidad y bajar las estadísticas de que 10 personas en el mundo, 9 están respirando aire que no es puro. Aire viciado, aire contaminado. Y bueno, los espacios verdes de los que yo voy a hablar justamente cumplen una función muy importante, que es la purificación de ellos a nivel de sistema. Pero necesitamos no solamente esos espacios, sino también elementos purificadores, como son los árboles, que son uno de los componentes principales de estos bosques de espinal o estos relictos. Una de las maneras de preservar estos espacios verdes, estos espacios purificadores, ha sido a través de la declaración de reserva natural de la provincia. Sí, ese es el caso de la Reserva Provincial de Usos Múltiple Corredor del Chocancharaba. Y también la Reserva del Espinal, que tiene muchos años más de existencia. Y uno no quiere pensar qué habría pasado, qué hubiese pasado si esto no hubiera ocurrido, digamos. Porque el avance del campo, del monocultivo, el desmonte, ha hecho estragos en toda la provincia, como lo está haciendo en el resto del planeta. El Espinal es una de las áreas biogeográficas más degradadas, casi extintas, ¿no es cierto? Justamente por el avance de la urbanización, de la agricultura, de la ganadería, no solamente de eso, también sobre el Chaco pesa un desmonte muy grande. Pero bueno, tratamos de trabajar con lo que queda, ya sea recuperándolo, restaurando, remediando en la medida que se pueda y favoreciéndonos con este tipo de espacios, como estas reservas que mencionábamos hace un ratito. Se sigue trabajando en ellas y bueno, las reservas de acá de Usos Múltiple, la Reserva Provincial, es un trabajo bastante importante de fundaciones de ONG, como con la Fundación CONIDES, el trabajo de la Mesa Interinstitucional, que bueno, en algunos momentos hemos estado también hablando de su trabajo, donde está integrada por la Universidad, el municipio de Río Cuarto, de Higueras, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Arquitectos, escuelas como el Santa Evo Frasia, el Manuel Belgrano, otras fundaciones, los Amigos del Río, es interinstitucional y es un trabajo permanente y constante que se viene haciendo desde ya hace casi dos años. Se ha declarado reserva, pero se sigue trabajando, ya se ha delimitado la línea de Rivera, por ejemplo, se está trabajando en la línea de base y bueno, se sigue trabajando permanentemente porque justamente de estos espacios es de los que necesitamos para hacer un uso sustentable y obtener los servicios que nos prestan, los servicios ambientales que prestan. Una tarea colectiva que necesita que haya un compromiso por parte de la mayor cantidad de entidades, de instituciones, de ciudadanos, porque bueno, es la manera en que multipliquemos la toma de conciencia. Mira, va a haber una serie de actividades en el marco de esta Semana del Medio Ambiente, te invito y enseguida seguimos con la charla y los invitamos a ustedes también a sumarse, a tomar nota, a agendar esas actividades que nos van a permitir también conocer, informarnos, educarnos. Para hoy, martes 4 de junio, a las 9 y 30 horas, el acto inaugural. Luego, de 10 y media a 11 horas, apertura de la Semana del Ambiente, puesta en escena artística, IPEM 128, Manuel Belgrano. Luego, de 11 a 11 y 30 horas, parque ecológico Río Cuarto, tráfico de fauna silvestre. Luego, de 11 y 30 a 12 y 15 horas, construyendo un rompecabezas conversatorio a cargo del programa de recuperadores urbanos. Ya acercándonos a lo que es el mediodía, de 12 y 15 a 13 horas, agua y ambiente, los días principios del agua. Luego, a las 14 horas, intervención artística, colegio Manuel Belgrano. Posteriormente, a las 14 y 30 a 15 horas, programa de control y valoración vinculados al ambiente en la ciudad de Río Cuarto. Ya en horas de la tarde, está previsto, de 15 a 15 y 30 horas, el individuo sostenible como nuevo paradigma social. Y para finalizar la jornada del día martes, de 15 y 30 a 16 horas, cómo pensar y construir consenso para una agenda ambiental en Río Cuarto. Son numerosas las actividades, les vamos a estar día a día contándoles respecto de cuáles son esas propuestas a las que se pueden sumar, como lo decíamos, en el Viejo Mercado y en el Parque Los Azudes. Bueno, ¿y cuáles son las acciones, Antonia, que es necesario llevar adelante? ¿Cuáles son aquellas que ya están en marcha para mejorar las condiciones de todo este sector, la preservación del mismo? Bueno, las acciones siempre son a distintos niveles. Hay un nivel que es muy puntual y local donde se trabaja en el cuidado y el mantenimiento de la costa del río, con los diferentes parques donde se viene trabajando desde hace mucho tiempo y es importante su cuidado, su mantenimiento. Uno puede hacer una muy buena plantación, como está prevista para hacerla el viernes, pero bueno, también es importante después seguir cuidando todos esos ambientes y la infraestructura que se pone. Generalmente son trabajos que llevan mucho esfuerzo y son necesarios y fundamentales para embellecer el lugar y para tratar de recuperar la costa del río. Y hay otras actividades que son a otro nivel, en donde, por ejemplo, el establecimiento de una agenda ambiental a nivel de las autoridades o de aquellos que tienen los poderes de decisión, que es fundamental que la ciudad de Río Cuarto cuente con esa agenda ambiental, porque es como la guía, ¿no es cierto?, para seguir trabajando a corto, mediano y largo plazo por todo esto que significa, ¿no es cierto?, nuestro ambiente. Hay muchas cabezas en la gestión de esto, ¿no? Y uno ve el número importante de profesionales, de personas que están comprometidas e involucradas con la gestión de gobierno, con el sector educativo, la gente que está en investigación y demás. Y el trabajo fino, la tarea fina esa que se hace, ¿no es cierto?, para cuidar, proteger. ¿Hay gente que está trabajando en esto? Sí, sí. ¿Hay gente designada para...? Bueno, es una de las cosas que ahora, a través de un convenio que se ha hecho entre el Ministerio de... O sea, la Secretaría de Ambiente, con el Ministerio de Recursos Naturales, la universidad, se va a establecer la presencia de un control a través de un guardaparque, que tendrá asentamientos acá en la casa de nuestra, acá en la universidad. En la universidad. Y hará todo el recorrido, la vigilancia y el cuidado. La tarea de guardas ambientales sería... Como si fuese un guarda ambiental, que es importante porque, bueno, tenemos algunas problemáticas en las dos reservas, y fundamentalmente en la de Chocancharaba, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, en esta época, la extracción de leña, la basura, extracción de áreas, bueno, desmanes, lo común. Y es importante que tenga cierto control para que las tareas que vamos desarrollando a otros niveles se puedan mantener y, bueno, y se cumplan también nuestros objetivos de poner en funcionamiento y darle el valor que le corresponde a la misma, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos comunes, aquellos que no tenemos un rol definido, dentro de esta mesa interdisciplinaria? ¿De qué manera? ¿Con qué acciones? Bueno, la participación, cuando se convoca a las actividades, el hecho de tener tantas y variadas actividades durante esta semana, es importante porque el hecho de conocerlo, lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, surgen ideas, aportes, contribuciones, las plantaciones, los cuidados, las mesas. Uno lleva adelante acciones, pero siempre tienen que ver con la discusión, con el aporte de los distintos sectores. En la mesa, en donde se trabaja, hay aportes de ideas que concentran y que vienen de distintos sectores, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Y eso es lo valioso del trabajo cuando se hace interdisciplinario. ¿Y el aporte chiquito de cada uno de nosotros en la preservación del ambiente? ¿Qué demanda? ¿Qué acciones es posible llevar? ¿Y cuáles no deberíamos desarrollar, digamos? Bueno, deberíamos plantar más árboles, cuidar la basura. ¿Cualquier árbol plantar o preferentemente autóctono? Hay que respetar lo que cada municipio tiene por ordenanza municipal. Hay una secretaría donde se puede consultar acá en la municipalidad, tanto en La Vigueras como en Río Cuarto, qué árbol se puede colocar para que no tengan problemas futuros. Si hay algunos puestos que son viejos, están enfermos, también... ¿Se pueden reemplazar? Claro, hacer las consultas para que vengan, vayan a su domicilio, lo vean, si se le puede hacer alguna intervención se haga y si no se ha reemplazado. La presencia de los árboles en la ciudad es muy importante para justamente la purificación del aire, el amortiguamiento, la disminución de la temperatura y todas sus bondades. Y también el tema de la basura, el cuidado de dónde uno deposita la basura, cómo la deposita. Bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer desde su lugarcito. Antonia, bueno, entonces, una vez más, hacer la invitación. Mañana va a ser la charla a tu cargo sobre el bosque, el espinal y sobre el corredor. Sí, a las 10.30 en el viejo mercado. Bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? Bueno, con una mirada, ¿no es cierto?, de cuáles son las principales actividades de las reservas, por qué del espinal y cuáles son los objetivos, la finalidad que tenemos trabajando en esos espacios o esos espacios para la conservación de nuestro ambiente. Antonia, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Gracias. Gracias.